Anuncio mi regreso a casa. Desde Ecuador, país hermano, que hoy reinicia además relaciones productivas por nuestros pueblos, por atender no solamente la crisis de la migración, también lo que fue el flagelo de la corrupción, pero viendo hacia el futuro, hacia la transición. El pueblo de Venezuela el lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Así que convocaremos a protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy mantienen, nos mantienen casi secuestrados y esa burocracia que no puede seguir cooperando con un régimen torturador, también tenemos un llamado a ser lunes y martes y deben estar muy atentos desde Venezuela. Le aprovecho aquí este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato.